Seguimos disfrutando de la elegante y mestiza chonguinada En la voz de Gloria Ramos Cahuana Con amor y corazón llegó Cruz de Mario Campeón de campeones majestuoso y bellos Bailando con fela chonguinada Cruz de Mayo, mayorista, canpeón Y con mucha devoción a Cruz de Mayo del Mercado Mayorista O no Teófilo Porta y Marta Aguilar Con cuenta tristeza y pena de amor guardo el secreto en este pobre corazón Pues nadie lo sabe ni lo sabrá más nunca del amor inmenso que siento por ti Con cuenta tristeza y pena de amor guardo el secreto en este pobre corazón Pues nadie lo sabe ni lo sabrá más nunca del amor inmenso que siento por ti Él inspira todo en mi corazoncito Alegra mis sueños y dulce despertar Ay amado tengo la esperanza de ser tuya Y sueño que un día se hará realidad Él inspira todo en mi corazoncito Alegra mis sueños y dulce despertar Ay amado tengo la esperanza de ser tuya Y sueño que un día se hará realidad ¡Horra! ¡Horra! ¡Hish! 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 Con cuenta tristeza y pena de amor guardo el secreto en este pobre corazón Pues nadie lo sabe ni lo sabrá más nunca del amor inmenso que siento por ti Él inspira todo en mi corazoncito Alegra mis sueños y dulce despertar Ay amado, tengo la esperanza de ser tuya Y sueño que un día se hará realidad Ay amado, tengo la esperanza de ser tuya Te amo, te amo con intensidad No me dejes nunca, amado mío Te adoro, te adoro, cariño mío Guardaremos el secreto de este amor Te amo, te amo con intensidad No me dejes nunca, amado mío Te adoro, te adoro, cariño mío Guardaremos el secreto de este amor ¡Histos! 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 ¡Histos!